Muy bien, hay un Twitter de ¿Quién? Dios mío, otro muerto viviente. A ver, Dios mío, santo. Ollanta, un mal. ¿Todavía habla el señor? Dios santo. Los resultados oficiales señalan a Pedro Castillo como presidente. Sembrar dudas sobre un proceso internacionalmente reconocido como transparente no es democrático. Hace mucho daño al país, a sus instituciones, la proclamación de Pedro Castillo no puede demorar más. Bueno, muy bien, ya está bien que hable, pero que hable, a mí me gusta cuando él habla, pero que hable de sus procesos, que hable de sus procesos, que hable de la interoceánica, que hable de las agendas de Nadín, que hable de Nadín, que ahí que hable, pero ahí se quedan mudos. Bueno, nos vamos a ir nosotros a un enlace vía Zoom con Hernando Ceballos, es integrante del equipo técnico de Perú Libre. Bienvenido, señor Ceballos, a las cosas por su nombre. No lo estoy escuchando, active su audio, por favor, no lo escucho. Sí, aló. Ahora sí. Le decía que es un gusto conversar con usted, Karina, a su disposición. Muchas gracias. Keiko Fujimori dijo ayer y antes de ayer en su meeting de que invitaba a Pedro Castillo para que vayan juntos a Palacio de Gobierno a pedir una auditoría internacional. Entonces, Pedro Castillo ha analizado esta propuesta de ir juntos porque ir cada uno por su lado, entonces ahí sí es imposible. Ir juntos ya de repente, pero cada uno por su lado, creo que el presidente no va a recibir a cada uno por su lado. Bueno, mire, Karina, si no fuera porque se trata de momentos relevantes en nuestro país, la crisis económica, la pandemia, esto parecería, la verdad, una broma de mal gusto, ¿no? Acá no ha presentado, y en serio, la ciudadanía ya se ha dado cuenta, una sola prueba de irregularidad en el proceso electoral. Entonces, esto de primero pedir al presidente que no interfiera, luego irlo a ver al presidente, y bueno, y además propiciar que el señor Arce pues, este, se retire del jurado nacional de elecciones para boicotear todo el proceso, ya pasa de ser una irresponsabilidad a de verdad ser una actitud profundamente democrática, ¿no? En momentos en que nuestro país necesita que este proceso concluya a la brevedad posible y se pueda proclamar al próximo presidente. Tenemos los ministerios prácticamente parados, no hay proceso de transferencia, y la verdad que esto atenta seriamente contra la gobernabilidad de nuestra patria. Muy bien. Bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a tratar de abordar varios temas. Hoy día estábamos hablando en exitosa, Nicolás Lúcar hablaba con el ministro de Salud, y el proceso de vacunación es un proceso que se está llevando rápido y eficientemente. Los peruanos lo están percibiendo así. Entonces, le preguntaba Nicolás al ministro si es que le pedían quedarse, qué era lo que pensaba, y el ministro dijo que todavía no se lo habían pedido y eventualmente, si se lo pedían, él lo pensaría en su momento. ¿Ustedes han pensado en esa posibilidad? ¿Han pensado pedirle al ministro ya que conoce en dónde está parado, ya que sabe con quién hablar, ya que lo ha llevado bien? Bueno, en primer lugar, esa es una decisión que le compete exclusivamente al profesor Pedro Castillo, que es el que define quiénes son sus, van a ser sus colaboradores cuando él asuma la presidencia, ¿no? Incluso quién va a conformar, quiénes van a conformar la comisión de transferencia. Lo que tenemos ahora, Karina, más allá de esta especulación de quién podría ser el próximo ministro de salud, es expresar una profunda preocupación en el tema sanitario a la ciudadanía. Es verdad que hemos incrementado el ritmo de la vacunación y este saludable. Hoy hemos recibido una noticia de que vendrían dos millones de vacunas de Estados Unidos. Pfizer también es una excelente noticia, pero debemos ser conscientes que ya se encontró la variante Delta en Lima y es probable que este tema se empiece a dispersar. Ya en Inglaterra esta variante ha asumido la prevalencia en más de un 80% de la población, en Estados Unidos está en el 25%. Entonces, se nos va a venir esta variante Delta que es doblemente contagiosa y mucho más al que sí. A diferencia de otros países como pasa con, por ejemplo, con Chile o con Israel, donde los índices de vacunación están arriba del 50%, en Israel están más allá del 60%, nosotros todavía estamos en el 8% de la población vacunada. Entonces, no es que estamos muy bien en vacunación y tenemos que estar tranquilos. Yo le aprovecho este medio para pedirle al ministro que la vacunación debe acelerarse de manera mucho más ágil, ¿no? Este estamos involucrando en el proceso de vacunación a equipos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, lo cual es bueno, pero necesitamos apelar también a las Fuerzas Armadas, incrementar el número de equipos y también organizar a la sociedad civil para disminuir los niveles de resistencia a la vacunación que todavía existen. Hay mucha gente que no tiene la información clara y las ventajas de la vacunación. Entonces, el desafío es muy grande porque nuestro nivel de atención primaria, nuestro primer nivel de atención, no ha sido repotenciado, no tenemos capacidad de respuesta. Nuestro avance en las acciones para fortalecer el primer nivel todavía es muy débil y frente a la llegada de esta variante delta que nos pondría de cara a una tercera ola, es muy probable que, doctor, ha pasado algo con el audio, ha pasado algo con el audio, doctor, y yo quiero aprovechar, mientras que se acomode el audio, quiero aprovechar, usted me ha dicho de que la variante delta está ya en nuestras narices, es probable que nos pase lo mismo que está pasando en Europa, una tercera ola. Entonces, está probado que las vacunas de última tecnología tipo Pfizer son las que mejor protegen a la ciudadanía, al ser humano, para las variantes. Ustedes van a apostar por estas vacunas de última generación tipo Pfizer, no la Sinopharm. Está probado, no solamente en nuestro país, sino por la propia Organización Mundial de la Salud, que todas estas vacunas que han sido declaradas viables en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia, son eficaces, en diferentes niveles, pero son eficientes. No nos podemos dar el lujo ahora de parar la vacunación por un tipo de vacuna, porque lo que necesitamos es asegurar un stop para llegar a toda la población. De hecho, Pfizer, en el caso de la variante delta, está demostrado que tiene más eficacia en la segunda dosis de vacunación, en esta variante delta. Por tanto, no es que nos van a sobrar vacunas. Entonces, de lo que se trata es que las vacunas que están autorizadas por la OMS y ahora por el propio Ministerio de Salud sean aplicadas a la mayor cantidad de la población de nuestra patria. Si tenemos más vacunas Pfizer, tenemos posibilidades en buena hora. Pero acá lo más importante es que toda la población pueda ser vacunada. Claro, las que ya las compramos, ya las compramos, pero para compras futuras, comprar tecnología. Ah, por supuesto, pero no solamente tenemos a las vacunas Pfizer. Tenemos, miren, acá de lo que se trata, Karina, es que necesitamos las vacunas. Si son las Pfizer, en buena hora. Si es la Sputnik, en buena hora. Es decir, si es la Johnson & Johnson, en buena hora. Es decir, lo que necesitamos acá, en primer lugar, es tener un stock de vacunas suficientes, debidamente autorizadas, para vacunar rápidamente a toda la población. El gran desafío no es si conseguimos solo vacunas Pfizer o si conseguimos vacunas Sputnik. Y acá el gran desafío es lanzar una campaña de vacunación, en mi opinión, un barrido casa por casa, para resolver, por lo menos, vacunar al 60-70% de la población para ir generando lo que se llama un efecto rebaño o un efecto comunitario que nos permita ir limitando de manera determinante la expansión de esta enfermedad, sobre todo en este momento. Hay dos áreas, Karina, si me permites, que hay que resolver. Una vacunación masiva, rápida, pasar del 8% que tenemos en el país, pasar a un 60-70%, por lo menos a 20 millones de peruanos antes del fin de año, y por otro lado, fortalecer el nivel primario. Es decir, ahora estamos contentos porque necesitamos ya no 100, sino 50 toneladas de oxígeno. Hay que prever que puede venir la tercera ola y necesitamos mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de plantas de oxígeno, de plantas criogénicas, concentradores de oxígeno, desarrollar algo que no tenemos todavía en el país, en la cantidad que necesitamos, unidades de cuidados intermedios respiratorios con adecuadas cánulas de alto flujo de oxígeno. Es decir, seguimos siendo, y esto me preocupa, un país altamente vulnerable. Chile está cerrando sus fronteras, generando cuarentenas, cuando tiene más del 50% de la población vacunada. Imagínate qué pasaría, Karina, en nuestro país solo con el 8-9% de la población vacunada. Seguimos muy vulnerables, por eso el desafío sigue siendo grande, sea quien sea la autoridad que asuma. Así es, usted tiene razón, usted tiene razón. Vamos a pasar a otro tema. El señor Pedro Castillo ha dicho que le interesa la permanencia de Julio Velarde dentro del BCR, del Banco Central de Reserva. El señor Pedro Franque, hoy día también exitosa, ha dicho que ya ha habido conversaciones con el señor Velarde para que se quede entre Julio Velarde y el señor Castillo. Entonces, usted me imagino que está de acuerdo, quiere seguir esa línea, quiere que el dólar se mantenga, quiere que haya una política monetaria fuerte. ¿Está de acuerdo con esa decisión del señor Castillo? Sí, plenamente. Es decir, acá lo que le interesa al profesor Pedro Castillo es mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad fiscal, que se tenga la confianza de que las medidas que se van a tomar van a ser debidamente evaluadas por personal más capacitado. Y bueno, efectivamente, Julio Velarde tiene una experiencia, tiene muchos años al frente del Banco Central de Reserva. Así que me parece atinada la decisión del profesor Castillo de señalar que sería positivo que Velarde, sobre todo en esta parte tan crítica que tenemos en nuestro país, se mantenga al frente del BCA. ¿Y el señor Julio Velarde ya le dio una respuesta? No lo sé, creo que todavía no, creo que esta es una propuesta que ha hecho el presidente electo, pero depende, bueno, si el señor Velarde está dispuesto a seguir, sería bueno que siga, pero esta es la voluntad, esta es la actitud que quiere transmitirle a la ciudadanía el profesor Castillo, su enorme preocupación para mantener la estabilidad fiscal, económica en nuestro país. Y cómo quedaría entonces el ideario de Serrón, ¿no? El ideario que vino propugnando y que sigue él desde las redes sociales empujando, diciendo que los invitados son invitados de palo y que no se vengan a creer la gran cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría eso? ¿El señor está hablando por un lado ya casi como un loquito? No, 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 no se trata de lo que se publica en un Twitter, se trata de que efectivamente el profesor Castillo tiene un profundo respeto por Perú Libre, por su programa, y de hecho, el programa de Perú Libre no es que se descarta y empezamos una nueva ruta, de ninguna manera, lo que pasa es que el programa del partido de Perú Libre es un programa, es un ideario, ¿no? Bueno, pero cada momento político en el país amerita que se tomen decisiones, que no necesariamente se contraponen con el ideario. Este, usted ha dicho en una entrevista en el canal N, ayer nomás, ¿no? Ayer me están pasando aquí, me están soplando, me dice, el señor Velarde no es imprescindible, es decir, a usted no le parece... No se pase, pues, para Castillo, para Castillo sí es una persona muy importante y usted lo está desechando, ¿cómo es eso? No, 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 de ninguna manera, lo que pasa es que la pregunta del entrevistador fue, ¿usted cree que el señor Julio Velarde es imprescindible? No, no hay nadie imprescindible acá, ¿no es cierto? El profesor Castillo ha señalado que sería importante que el señor Julio Velarde se mantenga al frente del BCR y está bien, ¿no? Pero esto no quiere decir de que es una figura imprescindible para el gobierno, son dos cosas diferentes, es una decisión del señor Velarde si continúa al frente o no, el profesor Castillo ya manifestó que él desearía que siga... son dos cosas diferentes. Fue la respuesta a una pregunta concreta. Así no lo van a enamorar, ¿ah? Si es que así empiezan, así no lo van a enamorar. Si usted me pregunta que una persona determinada a la cual el profesor Castillo le ha señalado que él considera conveniente que siga al frente de una institución, si es imprescindible para que la institución marche, yo le tengo que dar una respuesta. Aquí no hay nadie imprescindible, hay gente importante, hay gente que el profesor entiende que debe seguir al frente de determinadas instituciones. Pero si me preguntan a mí si es imprescindible, eso tiene otro tipo de connotación. Muy bien, entonces lo que está haciendo Pedro Castillo es dar señales de su manejo económico para que la gente que no ha votado por él, y yo quiero que usted me diga si esto es verdad, mi hipótesis es verdad, es aterrizado o no, para que todas las personas, todos los peruanos que no han votado por él, por cierto temor, que usted sabe que es real, dejen de tener ese temor y que comiencen a confiar en él. Son sus señales para decir, yo lo he escuchado, acá no se va a confiscar, no se te va a quitar nada, no se va a estatizar. Bueno, este tema de las estatizaciones, de las expropiaciones, realmente por algunos medios, no es exitosa, se convirtieron en una leyenda urbana. Ya el profesor Castillo se ha cansado de decir que a él lo que le interesa es la reactivación de la economía, respetar los ahorros de la gente, respetar las pensiones, no va a tocar la inversión privada, lo que va a tratar fundamentalmente de reactivar la economía, de generar préstamos para el pequeño y mediano empresario, tratar de enfrentar la informalidad de nuestro país, la salud y la educación como un derecho. Esto ya lo ha dicho varias veces y bueno, en esta oportunidad él lo refrenda, señalando que a él le parece positivo que el señor Julio Velarde se mantenga al frente del Banco Central de Reserva. Pero esto no es el inicio de un camino, esto ya lo viene diciendo el profesor Castillo hace mucho tiempo. Pero usted sabe, Karina, ya se acabaron el proceso electoral y ahora el profesor Castillo está llamando a la más amplia unidad del pueblo cubano. Así tenemos una situación económica crítica y todos tenemos que sumar, todos tenemos que avanzar. Hay que respetar la propiedad privada, hay que alentar la inversión y también hay que luchar, porque esta inversión nos genere más derechos, nos genere más bienestar hasta al último lugar de nuestra patria y sea cual sea la condición económica del ciudadano. Lo que hemos visto ahora es una gran inequidad, una gran desigualdad, un gran centralismo que pienso que debe empezar a revertirse entre todos. La génesis de esto de las estatizaciones, las nacionalizaciones, no fueron los medios de comunicación, fue el ideario de Serrón. Y Serrón me parece que es la gran perturbación que tienen ustedes, porque el ideario decía nacionalización, ¿no? Y tuvo que salir Castillo a decir que era nacionalización, tratar de decir cuál es el término nacionalización, cuál es el término de las estatizaciones, y hablaba también de la gran empresa, de la empresa extractiva, ¿no? Entonces ahí está la génesis, no en los medios de comunicación, y creo que usted también se acuerda igual que yo. Y también el tema del factor Serrón y la corrupción, ¿no? Ustedes tienen ahí una persona que distrae lo que quiere decir el profesor Castillo con lo que hace Serrón y la carga que tiene Serrón. Tienen que lidiar con sus propios fantasmas. No hay ningún fantasma. Ya el profesor Castillo definió claramente cuál es el espacio de decisión que él tiene y que Vladimir Serrón tiene, que es el secretario general de Perú Libre. Y bueno, está bien. En eso el profesor Castillo no puede interferir. Además, hay un profundo respeto a su Perú Libre. Pero el profesor Castillo ha dicho ya, el señor Serrón no va a ser parte de mi equipo de gobierno. Y ya lo ha dicho, no una vez que alguien lo ha dicho muchas veces. Entonces, más bien lo que me preocupa ahora es que en esta lentitud para resolver la proclamación del profesor Castillo aparecen estos audios donde el señor Montesinos, allí sí aparece con un nivel de interés sumamente preocupante y además de la Marina de Guerra de Perú también, por impedir que el profesor Castillo asuma. Es decir, eso es que de otra manera se puede leer de impedir que la democracia en nuestro país siga su marcha. Y eso sí es realmente preocupante. Más que un Twitter que puede escribir Vladimir Serrón. Perdóneme, pero deberíamos aquilatar la gravedad de esta situación. ¿Usted cree que en realidad Vladimir Montesinos ha tratado de hacer un complot contra la democracia de la mano de Keiko Fujimori? Bueno, hay indicios clarísimos a través de los audios de que aquí Vladimir Montesinos tiene el respaldo por lo menos de un sector de las Fuerzas Armadas y habla claramente de la necesidad de favorecer a Keiko Fujimori y de generar un nivel de relaciones ilícitas con autoridades para lograr esto. Eso es una preocupación de primer orden en nuestro país porque ¿de dónde el señor Vladimir Montesinos puede hacer 17 llamadas cuando está en una dependencia de máxima seguridad bajo responsabilidad absoluta de la Armada, de la Marina del Perú? Eso es muy preocupante. Porque quiere decir que entonces donde está el señor Vladimir Montesinos no es una cárcel, sino es un centro de operaciones. Y habría que averiguar con quiénes está coordinando el señor Montesinos, qué grado de liberalidad para hacer estas cosas tiene y qué contactos tiene entonces con sectores que están hablando incluso de golpe de Estado en nuestro país. Ayer, Víctor Andrés García Belaunde nos decía que esto ha sido premeditado y auspiciado por el gobierno. Hablando de estos audios de Montesinos, ¿él cree que ha sido complotado por el gobierno? Bueno, el señor García Belaunde ya es conocida su cercanía al femorismo de ahora. Entonces, claro, él puede levantar los fantasmas que crea, pero de verdad el país ya está cansado de que le vendan humo. Lo que quiere el país es que se estabilice esta situación, que se proclame al presidente y que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer sobre este tema de los audios, que no puede quedar de esta manera. Muy bien, ayer el señor Bermejo dijo la gente ha votado por el programa del partido, por el liderazgo de Castillo y por lo que hemos ofrecido en campaña. Quienes vengan a sumarse a este proyecto tienen que comprender que hay cosas que no son negociables. La Asamblea Constituyente no es negociable. Pedro Castillo ni Perú Libre pueden darse ese lujo porque somos el gobierno del Bicentenario. Acá hay una precisión que hay que hacer, que él habla de Asamblea Constituyente recogiendo firmas y se salta las normas del Congreso de la República y usted sabe muy bien porque ha sido congresista que primero hay que pasar por el Congreso, cambiar la Constitución mediante votación y después hacer un referéndum. Permítame explicarle, el planteo de la Asamblea Constituyente que lo tiene que definir nuestro pueblo a través de un referéndum no es una bandera que el profesor Castillo ha desechado de ninguna manera. El profesor ha dicho con mucha claridad que la necesidad del cambio constitucional, no solo para modernizarla, sino para permitir que los derechos que han sido esquivos a nuestro pueblo sean una realidad es parte de la propuesta de su gobierno. Lo que sucede es que aquí, Carina, las posibilidades de una Asamblea Constituyente pasan en primer lugar por un referéndum. Que se puede manejar de tres maneras, con una iniciativa del Ejecutivo, con un acuerdo dentro del Congreso o por iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana para que sea una realidad. Doctor, por favor, por favor, son las dos en punto, me tengo que ir a una pausa para que pueda explayarse un poco más. Permítame que me vaya a la pausa y regresamos con usted, por favor. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias. Entonces regresamos con el doctor Ceballos, vocero de Perú Libre, en unos instantes. Muy bien, estamos conversando con Hernando Ceballos. Él es el vocero, es vocero en temas de salud, pero también vocero total en temas, en todos los temas, claro, de Perú Libre. Nos habíamos quedado en el tema de cómo van a ser para la Asamblea Constituyente porque queda siempre cuando habla el señor Bermejo o el señor Serrón, queda como que ellos van a imponer la Asamblea Constituyente. Primero Bermejo dijo que el Congreso iba a desaparecer y después comienzan a recoger firmas y nunca dicen que va a haber primero una reforma constitucional. Se les olvida cosas en el camino para dejar claro a la población cuál es el camino correcto. Sí, Karina. En primer lugar, el profesor Castillo ha señalado que él se va a ceñir estrictamente a la Constitución vigente. Aquí no puede haber de ninguna manera una vulneración al orden constitucional. La Constitución actual permite tres mecanismos si la ciudadanía, el Congreso o el Poder Ejecutivo consideran que debe modificarse. Una es por iniciativa del Poder Ejecutivo o el propio Congreso puede llegar a un acuerdo para modificar la Constitución a través de un referéndum. O también la ciudadanía puede presentar cinco millones de firmas aproximadamente de acuerdo al número de electores que tenemos en nuestro país para solicitar un referéndum. ¿Y qué quiere decir esto? Que solo el pueblo va a decidir si aquí se modifica una coma en la Constitución, si hay Asamblea Constituyente o no hay nada. El pueblo decide a través de que hay un referéndum. Y nosotros entendemos que sí, hay que cambiar varios puntos de la Constitución. Uno, por ejemplo, lo que atañe a mí, el tema de la salud es claro. La Constitución dice que la salud debe ser un derecho progresivo, la Constitución actual. Yo creo que debe modificarse. Creo que la Constitución debe decir con claridad que la salud es un derecho fundamental y que el gobierno, el Estado, debe cautelar este derecho. Porque esto de decir progresivo y no ponerlo como un derecho fundamental ha generado que el Estado se sacuda de la responsabilidad efectiva de asegurar la salud para el ciudadano. Eso tiene que cambiar en nuestro país. La pandemia nos ha mostrado un Estado muy débil frente a la salud, ha pensado que el sector privado le iba a resolver buena parte de este problema y lo que hemos encontrado es muertes innecesarias, mucho dolor para nuestro pueblo. Yo entiendo que en el capítulo de salud se tiene que modificar la Constitución. Y hay otros temas también que tienen que ver con la soberanía nacional que deben ser incluidas. Y esto no tiene nada que ver con estatizar, nacionalizar. Tiene que ver con la posibilidad que el Estado se sienta a discutir con grandes empresas, por ejemplo, los contratos que tenemos. Y esto es bueno para ver si es conveniente o no conveniente reajustes tributarios. No me parece que eso genere ningún tipo de desestabilidad para el país, porque eso se hace en la mayoría de los países del mundo. Así que todo con la Constitución, todo dentro del orden que nos permiten las leyes, nada fuera de eso. Se tiene que respetar al Congreso, sus atribuciones, se tiene que respetar al sector privado, pero necesitamos trabajar por un país mucho más justo, más ético. Necesitamos un Estado que actúe de manera más decidida en la orientación económica, en la planificación. Somos un país que depende solo de la minería. Tenemos descuidados otros sectores como el agro, el turismo, la pesca, que también debe el Estado preocuparse por... Muy bien. También el día de ayer creo que el asesor en temas legales en una entrevista dio frases desafortunadas. En este momento hay que ser muy precisos en hablar, ¿no? Así como yo le decía de que Cerrón algunas veces da frases desafortunadas, deja de decir cosas, hay que estar muy atentos a las comas, así como al fujimorismo se les dice de todo, cuando dijo nosotros matamos menos y esa frase queda, queda, o cuando yo le digo el ideario de Cerrón, por más que el señor Castillo deslinde, por más que Keiko Fujimori deslinde con su padre, siempre va a estar unida con su padre. Pedro Castillo siempre va a estar unido aunque ustedes no quieran con Cerrón, mientras que Cerrón esté ahí metido, hablando, tuiteando, siempre va a estar unido. Entonces, ayer el asesor de Perú Libre Aníbal Torres dijo si están intentando un golpe no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país pero fracasarán. ¿Qué es eso de correrán mucha sangre? Da la impresión que incentiva la violencia. No, no, al contrario, yo creo que genera una preocupación legítima que porque vemos que hay la verdad algunos anuncios, algunas frases por parte de los amigos cercanos, basta escuchar al señor López Alea que ha dicho que hay que matar al señor Castillo porque así lo ha dicho, ¿no? Entonces, estas frases que preocupan porque hay gente efectivamente que si yo creo que se pudiera dar un golpe de Estado capaz que hasta lo dan, ¿no? Porque están insinuando que tienen que participar las Fuerzas Armadas, que tienen que evitar que el profesor Castillo llegue. Y lo que está, me parece, es alertando el profesor Aníbal Torres es de las consecuencias de estas provocaciones y estas actitudes violentistas porque pueden generar una respuesta en nuestro pueblo. No olvidemos que en nuestro país hay enorme cantidad de desigualdades, que la gente está cansada de ser excluida de cualquier derecho y que el profesor Castillo tiene un importantísimo respaldo ciudadano en la mayoría de las regiones de nuestro país. Entonces hay que ser muy cautelosos. Yo no creo que el doctor Aníbal Torres haya referido como una instigación a la violencia. Todo lo contrario, lo que ha querido señalar es la necesidad de ser cauteloso, de respetar la voluntad popular para evitar cualquier situación de confrontación en nuestra patria. Por eso el profesor Castillo insiste en la unidad, en la convocatoria más amplia, no solamente a los que han votado con él, sino a todo el país. y terminar que por una campaña electoral, digamos, barbaridades del profesor Castillo, que es un terruco, que es un hombre vinculado a fulano de tal, a fulano de tal. El profesor Castillo es un hombre transparente, limpio, su hoja de vida es envidiable para muchos de los que están en la vereda de enfrente. Entonces acá se trata de iniciar un proceso, Karina, de reencuentro de todos los peruanos, de que todos entendamos que necesitamos cambiar este país para mejor recuperar derechos para todos, debatir los problemas, encontrarle soluciones, necesitamos que el empresariado empiece a entender que no todo es llenarse los bolsillos de plata, aunque los trabajadores no tengan ningún tipo de estabilidad o tengamos la salud que tenemos, ¿no? Entonces creo que de eso se trata y lo que está tratando el profesor Castillo es de buscar este reencuentro que es tan necesario en nuestra patria porque la verdad que estamos muy mal económicamente y en salud con un enorme riesgo en los próximos meses. La mitad del país, un poco menos de la mitad del país según el conteo de la OMP, no cree eso, ¿no? Por eso han votado por Keiko Fujimori. Están distanciados de alguna manera Pedro Castillo con el señor Serrón que es, según la percepción de la otra mitad que ha votado por Keiko Fujimori, un elemento ahí perturbador, el elemento comunista, leninista, marxista, el que tiene estas malas mañas, el corrupto, el que hace las cosas por debajo, ¿no? Así como ellos tienen su DOC, ustedes también tienen un DOC, ¿no? Entonces, un Vladi. Entonces, hay cierto distanciamiento que para este lado de la población que no ha votado por el profesor Castillo, están esperando y aunque ustedes digan ya deslindamos, ellos quieren escuchar diez mil veces el deslinde, pero en la práctica, ¿no? ¿Están distanciados? Mire, en primer lugar yo creo que hay una enorme diferencia comparar al doctor Vladimir Cerrón que tiene un proceso judicial que tendrá que resolverse y si se encuentra culpable tendrá que cumplir su sentencia. Si es declarado, así es culpable en otra instancia con el Vladimiro Montesinos. Yo le preguntaría más bien ¿qué hace el señor López Aliada? El señor López Aliada que ha dicho de que hay que asesinar al señor Castillo al lado de la señora Kiko. ¿Eso no nos preocupa? Claro que nos debe preocupar y mucho en nuestro país. El señor Vladimir Cerrón es secretario general de Perú, que es uno de los partidos, además que es el partido que llevó al gobierno al profesor Castillo, pero eso y ya lo ha dicho el profesor Castillo, yo respeto a Perú Libre pero el programa de gobierno que es el plan bicentenario es este, es un plan que se sigue consensuando con la mayor cantidad de sectores incluso con Perú Libre y es el que va a regir en los primeros 100 días de mi gobierno. El señor Vladimir Cerrón no es parte del equipo de gobierno, ya ha hecho en este sentido el profesor Castillo un diseño de lo que va a ser gestión, que es una cuestión integradora, que es una cuestión participativa, por supuesto que no va a quedar afuera ni Perú Libre ni junto por el Perú ni toda la gente que se acerque con buena voluntad a querer reconstruir nuestra patria. Por eso se reúne con el señor Forsay, con el señor Salaver y con todos los diputados, se ha reunido el profesor Castillo hace pocos días con los gobernadores regionales de todo el país porque está preocupado por reconstruir la unidad de nuestra patria. Entonces no le pongamos piedras, digamos, no Perú Libre ni siquiera tiene que acercarse, este tampoco tiene que acercarse porque el profesor Castillo ya marcó la cancha, ya dijo lo que tiene que hacer, ya convocaba a todos los peruanos en esta cruzada. Una última pregunta pero así rapidito por favor porque he volado en tiempo, doctor Ceballos, dígame usted, ¿qué piensa usted como doctor de esta vacunación de Martín Vizcarra, vacado, expulsado del Congreso, sin credenciales, vacunado a escondidas? Dígame usted, ahora se ha ido a poner su primera dosis de Pfizer pero ya después que se puso las dos dosis de Sinopharm. Me parece una actitud bien poco ética por decirlo menos, nos sigue mostrando que poco le interesa realmente de manera solidaria el resto de nuestros conciudadanos cuando hay muchos peruanos que ni siquiera pueden vacunarse, solo el 8% de la población peruana está vacunada y una persona con la trayectoria de haber sido presidente de la república en nuestro país, tener esas actitudes de correr, yo me pongo la vacuna, me parece lamentable, no nos ayuda como país que un expresidente actúe de esta manera. Qué vergüenza, es verdad. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Hernando Ceballos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, muchas gracias por darse el tiempo de explicarnos al detalle la coyuntura, la coyuntura que estamos viviendo y nuevamente invitamos a los representantes del fujimorismo para darle exactamente el mismo tiempo para hablar, debatir, conversar los mismos puntos. Muchísimas gracias al doctor Ceballos. Gracias.